Música 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 A un compañero de lucha, le digo compañero de lucha, porque por primera vez yo fui a la calle a atlancar calle por el problema del agua que estaba en el lugar donde vivo y fuimos a la calle con mi dueña ciudad y por eso digo compañero de lucha no perdizó lo mismo perdimos prácticamente todo y aprovecho el momento para que sirva a la organización al área de la gracia y por el apoyo físico moral y en especial a una persona que no está que también lo fuiste mucho que es la doctora Clomelius gracias Música 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 era un compañero del común, del pueblo, que cuando va entendiendo las cosas, cómo se dan los procesos, cómo va el desarrollo realmente de la sociedad, cómo se da la injusticia en este país, pero fue tomando conciencia a favor de su pueblo, en defensa de lo mismo, para tratar de librar a su población del imperio en la cual durante largos años ha mantenido a su pueblo oprimido, un cuadro más que se nos fue, un cuadro más que hizo su papel de la historia en este mundo, en la cual todos sabemos que no hay permanencia en la misma y se reproducen los cuadros. Igual como lo hizo Alirón Biasmi, el compañero Eustaquio Méndez, hay nuevos compañeros que están ingresando al movimiento social panameño, hacer el esfuerzo que hicieron esos compañeros para echar esta lucha adelante. Es una lucha que no es de un día, es una lucha que quizá mañana alcancemos realmente la liberación de los pueblos. Procedimos adelante luchando en defensa de las mismas. Igual como aportaron su vida los compañeros Alirón Biasmi, el compañero Luis Arguello, Valo Lorenzo, el compañero Eustaquio Méndez, que dieron su legado histórico realmente en esta patria. ¿Qué opinas acerca de la falta de interés, en este caso del gobierno actual, para que realmente se haga el juicio al compañero Alirón Biasmi? Bueno, nosotros somos observadores de las mismas y nos llena de preocupación. A la fecha el juicio del compañero no se ha hecho. Igual forma nosotros pedimos un juicio justo, un juicio sincero. Esperamos que el gobierno no se salga con la suya. Pero igual forma, aunque el gobierno la haga de esta manera, tenemos un pueblo que va a cobrar justicia. Esa justicia no está muy lejana. Esa justicia está a la vuelta de la esquina. Y ahí es donde se va a decidir realmente la verdadera justicia, a favor de los pueblos, en la cual el sistema, cómo lo ha mantenido, cómo ha asesinado realmente a compañeros combatientes, compañeros que andan en desacuerdo con el sistema imperialista, el sistema capital, que no resuelve el problema en el cual vive el pueblo. A mí que me tocó ser uno de los compañeros que le dio con el compañero Alidomi en mí, uno de los compañeros que estuvo acercamiento con Iromi para ingresar a esta lucha. Sabemos realmente cómo se dio parte del proceso. De igual forma, el compañero se motivó en la misma, porque el grado de injusticia que atravesaba más la ciudad, nosotros en la cual somos parte, que corresponde a la provincia de Colón, y la gran injusticia dio motivación a que el compañero se metiera yendo en la lucha y fue un compañero consciente, un compañero claro, un compañero que pasó todo el proceso y creo que cuando estamos en esto no le tenemos miedo a nada, o sea, por la defensa de nuestro pueblo. Gracias, entonces, pues, para las cámaras de Fernandez o Noticias, reportando desde Colón, el lugar realmente que vio nacer a Iromi Smith, Castillo para Fernandez o Noticias. ¡Sin lucha! ¡No victoria! ¡La pelea es! ¡Felera es! ¡Al Iromi Smith! ¡Felera es! ¡Su sangre derramada! ¡Vamos a ser un tío! ¡Su sangre derramada! ¡Vamos a ser un tío! ¡A la pelea es el pueblo! ¡Para el pueblo es liberación! ¡Liberación! 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 ¡ Gracias.